El Mundial les trae muchos recuerdos. Los aficionados, cuando llega el momento, preguntan por viejos jugadores, futbolistas que ellos vieron en otros tiempos. Resulta que unos futbolistas ya no están porque colgaron las botas, otros pasaron a ocupar cargos dentro de los clubes como entrenadores, directores técnicos, y después algunos, pues ya no están entre nosotros. Entonces, desafortunadamente, no están en el mundo de los vivos. Yo vuelvo a recordar a aquellos cinco jugadores gallegos que estuvieron en el Mundial de Inglaterra. Lo repito, porque a los aficionados les gusta recordar sus nombres. Fueron Marcelino, Ufarte, Reyja, Amancio y Luis Suárez. En el Mundial de Inglaterra. Pues resulta que en el Mundial de España, en el 82, no hubo ningún gallego de los 19 futbolistas que manejó el seleccionador Santa María. Es curioso, que de un tiempo hasta, pues nada, rápidamente, pues nada, media docena, medio equipo y después ninguno. Llama la atención. Y a propósito, hablando del Mundial 82, y ahora que estamos en el 2010, nos trae al recuerdo, a los aficionados coruñeses, el nombre de Celaya, un futbolista hondureño que estará en Sudáfrica, invitado por la Federación Hondureña. La Federación Hondureña, en Honduras el fútbol tiene tanto arraigo que llegaron a tener una garra con el salvador. En el mundo se conoció como la garra del fútbol. Bueno, pues Celaya va a estar en África, invitado. Jugó el Mundial de España, todos los partidos que celebró Honduras, y al terminar vino fichado por el Deportivo. Estuvo en el Deportivo la temporada del ascenso, aquella con Arsenio, que después no pudimos ascender por el nefasto partido con el Rayo Vallecano, y Celaya no pudo jugar más tiempo porque tuvo una lesión de rodilla de menisco. Pero, volviendo al principio, el Mundial nos recuerda a aquel viejo jugador del Deportivo que vino con Honduras.